Saludos a mi amigo Chucua Amos, amos, amos Te retrato y este amiguito Te despedirizas porque me doy Es un regalo que yo te traigo Si no te olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos, llantos y dolor Pero el destino marcó el camino De nuestra vida, nuestra nación Y suelta Y suelta Y suelta Y suelta Y suelta Y en un cantre por muy pequeño Si cabe uno, caben los dos Ya lo he pensado Ya lo he pensado Me voy contigo Si al cabo un día tenía que ser Tu compañero En este mundo Yo soy su hombre Tú mi mujer Y en un cantre por muy pequeño 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 En un cantre por muy pequeño Y el cantre por muy pequeño Y yo soy yo que te amo yo las despedidas siempre son tristes siempre hay abrazos ya soy yo pero el destino marcó el camino de nuestras vidas no es salvación ahora voy a desear un abrazo para Nicasio Landeros por ahí con este bonito tema viene el muchacho alegre